Hola, soy Mayra Rivera, gerente de relaciones a la comunidad en Legacy Community Health. Hoy hablo con la doctora Amelia Avert, directora médica asociada de medicina familiar de Legacy, sobre cómo mantener saludables a sus hijos durante los meses más fríos de otoño e invierno, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y hablar de estos temas tan importantes. Y doctora Avert, ¿por qué los niños parecen enfermarse con más frecuencia durante el invierno? Esa es una muy buena pregunta y una que se hace muy frecuentemente en estos meses. Por lo general, enfermedades como el resfriado y la gripe ocurren con mayor frecuencia durante los meses de invierno, pero las razones no siempre son sencillas en por qué. Las temperaturas frías no causan enfermedades. Eso lo tenemos que dejar muy claro. Sin embargo, cuando hace más frío afuera, los niños tienden a pasar más tiempo juntos en el interior y es más fácil transmitir gérmenes e infecciones así. Algunos virus se propagan en aire más frío y menos húmedo también. Y además, la mucosa nasal puede estar más seca y pegajosa durante los meses de invierno, lo que puede afectar a algunos virus. ¿Y cuáles son algunas de las enfermedades más comunes que afectan a los niños durante los meses más fríos? Uno de los virus que causan más preocupación entre los doctores es el virus respiratorio RSV. Es una infección respiratoria viral muy común que en los niños menores de dos años causa la condición que se llama bronquiolitis, que es inflamación en las partes más chiquitas de los pulmones de los niños. El RSV puede ser grave en los bebés y causa problemas respiratorios muy graves también. Otro virus es la influenza o la virus de la gripe, que puede minimizarse si su hijo está vacunado contra este virus. Súper importante que se vacunen todos. Los síntomas de la influenza incluyen fiebre, tos y dolores corporales, junto con dolores del estómago, náusea, vómito, y puede durar hasta 7 a 10 días. El resfriado común es otra infección viral que generalmente conlleva síntomas más leves que la gripa. Si bien el resfriado es más común en invierno, su hijo también puede contraer un resfriado en cualquier momento del año. La faringitis del streptococco es una infección causada por bacterias del streptococco que son altamente contagiosas. Puede propagarse al toser, estornudar o compartir alimentos o bebidas, la saliva básicamente. Ocurre en mayor frecuencia en niños entre las edades de 5 y 15 años. Y los síntomas incluyen dificultad para tragar, amígdalas inflamadas o ganglios linfáticos inflamados, junto con calentura. Esta es la única infección que hemos hablado hasta el momento que requiere antibióticos para tratarlo. Y con COVID, de lo que preocuparse este otoño e invierno, ¿deberían los padres hacer algo diferente al año pasado para mantener a los niños sanos? Con el COVID y la influenza circulando, además de la cantidad normal de virus de invierno, los médicos y los padres deberán trabajar en estrecha colaboración para ayudar a mantener sanos a los niños. Debido a la coronavirus, es aún más importante que los padres vacunen a sus hijos, también a ellos mismos, contra la gripe. Si se puede minimizar el impacto de la gripe, puede ayudar a los médicos a concentrarse mejor en identificar y aislar los casos de COVID-19. También es importante que los niños enfermos o los niños que han estado expuestos al COVID no vayan a la escuela ni a otras actividades en casa. A menudo, los padres no se preocupan por enviar a sus hijos a la escuela con síntomas leves del resfriado, pero este año deben dejarlos en casa. ¿Qué pueden hacer los padres para mantener saludable a sus hijos en esta época del año? Muy buena pregunta. Hay muchas cosas que se puede hacer. Una de las más importantes es ponerse la vacuna anual contra la gripe a sus hijos con más de seis meses de edad y también a todos los adultos en su familia. También deben enseñar buenas técnicas para lavarse las manos a todos los niños con jabón, agua y debe de poder, bueno, durar como hasta 20 segundos lavándose las manos. Pueden cantar una canción sencilla para pasar el tiempo. También deben de minimizar o evitar las infecciones reduciendo la exposición que sus recién nacidos o bebés más pequeños tienen con otras personas, al menos que hasta que sean mayores como la edad de los niños pequeños. Anime a los niños a evitar a las personas que obviamente están enfermos de resfriado o con gripe. Si andan con gran tos o estornudo, deben de practicar el distanciamiento físico. Enséñele a sus hijos la etiqueta de la tos, lo que significa girar la cabeza y torcer o estornudar en un pañuelo desechable o en la parte interior del codo si no tienen un pañuelo. En cambio, esto puede reducir la propagación de gérmenes a todo lo que tocan. ¿Y cómo puede Legacy ayudar a mantener saludable a mi familia durante la temporada tradicional de resfrios y gripe y ahora de COVID? Si encuentra que su hijo muestra signos de cualquiera de las afecciones que hemos discutido hoy, comuníquese con su pediatra o proveedor de Legacy para obtener o programar una cita. Estamos aquí para ayudar a mantener saludable a su familia durante la temporada activa de resfriados y gripe, así como durante toda la pandemia de COVID-19. Llame a 832-548-5000 para programar una cita. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la oportunidad y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.